El presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre la posibilidad de invitar a Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo, y a Mauricio Villa Dosay, gobernador de Yucatán, a sumarse a la 4T, o mejor conocida como Cuarta Transformación, ya que mantiene una buena relación con ambos. Es un hecho que se continúen dando cambios en su administración y ha comentado incluso que hay figuras de extracción panista o perista que podrían ser invitadas a su gabinete, en particular los gobernadores de Quintana Roo y Yucatán, Carlos Joaquín y Mauricio Villa respectivamente, son panistas con los que usted tiene una muy buena relación. ¿Podría recibir esta invitación para sumarse a la 4T y en el caso que fuera así, alguna secretaria en particular, podrían ellos encajar? Sí, van a participar servidores públicos, exgobernadores en nuestro gobierno. En unos días más voy a dar a conocer que van a representar a México en embajadas, en consulados, exgobernadores y dirigentes de distintos partidos y también ciudadanos sin partido y van a seguir ayudando. Todos los que quieran contribuir, ayudar a la transformación del país, tienen las puertas abiertas, mujeres y hombres honestos, con deseos de servir, están terminando gobernadores, como el caso de Quirino Ordaz, el gobernador que va a terminar de Guerrero, que no hicieron un mal trabajo. En el caso de Guerrero, quienes conocen, saben que no es un día de campo gobernar Guerrero, porque ha sido un estado muy olvidado por la federación, es de los estados más pobres, por eso yo me siento satisfecho de que es el estado que más recursos está recibiendo ahora. Usted ya vio y escuchó, en la 4T participarán servidores públicos y exgobernadores, que no son de Morena, y en los próximos días AMLO dará a conocer quienes van a representar a México, en embajadas y en consulados. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Alejandro Estrada, nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.